Enfrentar a clubes grandes son partidos que lucen, menciona el delantero Miguel Zabá en la víspera de su encuentro con América. También se siente con más confianza tras volver a marcar, llegar a casi 100 goles en su carrera profesional y alcanzar las 39 anotaciones con la camiseta roja y amarilla. Se siente confiado por haber anotado el partido pasado, ahora que vienen para Monarcas, juegos con equipos que tienen gran trayectoria dentro del fútbol mexicano. Sí, sí, obviamente, vienen partidos muy complicados, con clubes grandes, entonces el equipo se está encontrando poco a poco y eso nos da confianza, entonces para nosotros es importante enfrentar ese tipo de partidos ya que confiamos en nuestra capacidad y sabemos que este equipo le juega el tú por tú a cualquiera. Por su parte, el capitán del equipo de la fuerza, Federico Vilar, menciona lo motivante que es jugar en un estadio como el Azteca, casa de su próximo rival. Pero bueno, es motivante también jugar en un estadio, el mejor estadio de México, con toda la tradición que tiene, así que creo que es importante para nosotros para poder seguir en el paso ascendente. Ambos jugadores reconocen la importancia de tener de nuevo en la media cancha al colombiano Aldo Leao Ramírez, quien estuvo fuera un partido luego de ser expulsado.